que no se puede ahí va ganar o perderán que no la zona está bien que no de aquí Dale, ¿y qué? ¿Por qué es corto? ¿Qué hagas? ¿Está por el estrés? No, no, no. ¿Vamos a otro lado? Ahí, ¿no? Ahí. ¿Vamos a otro lado? Ya. Ganar o perderás la palabra En los brazos de esta vieja Duele perder o ganar O ganar tu estrella O ganar tu estrella Y acá tanta gente niña De no razón de su suerte Para no caer por nada Justo diferente Y diferente Recuerda el odio y el amor El gusto de tu corazón Será señal que en mi vuelta He comenzado a natura Que cuando el odio y el amor Se junten en tu corazón Será señal que en mi vuelta He comenzado a natura No, no puede que en mi vuelta Ahí va Que no puede ser de nombre Quiere cambiar su destino Y no me hará la sentencia, cambia su vino, cambia su vino. Y a la llana salve de ti, pero brazo de tu muerte. Mala, loca, enamorada, brujo de frente, indiferente. Que cuando el odio y el amor se junten en tu corazón, serás señal de importar y comentar la natura. Que cuando el odio y el amor se junten en tu corazón, serás señal de importar y comentar. Mala, loca, enamorada.